Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Jennifer Samos, bienvenidos una vez más a mi canal. Amigos, como lo pudieron ver en el título de aquí abajito, pues todavía no sé muy bien cómo le voy a poner, pero les voy a hacer un maquillate conmigo, una plática, una charla, una conversación, como ustedes le digan de qué es lo que ha pasado últimamente en estas semanas en mi vida. O sea, no es algo grave, no quiero ser dramática ni que tengan una mala idea en su cabeza, simplemente les voy a contar, a platicarles qué ha pasado y pues por qué mi ausencia en las redes sociales, en el YouTube, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y pues nada, vamos a ver el video. Y pues bueno amigos, vamos a empezar con este video. La verdad es que no pretendía grabar este video, no pretendía hacer este video y grabarlo ahora mismo. Vean todas las fachas en las que estoy, este que es terrible que me mando yo sola. Y pues para eso es este video para yo contarles, así que me voy a maquillar un poquitín. La verdad es que no sé qué hacerme, estaba yo indecisa si hacer este video o hacer otra cosa, pero sinceramente me faltan algunos productos para hacer mi video. Yo quería hacerles el video de un maquillaje carnavalesco, según yo, o para carnaval. Ya que estamos en estas fechas del carnaval, del baile, del show, de la rumba y todo eso, entonces yo quería hacerles un maquillaje de esto, pero la verdad es que me hacen falta muchos productos. No había tenido la oportunidad de ir a comprar nuevos productos y todo esto, entonces sí, como que me hace falta todo este show. Así que mejor decidí hacer como una plática, maquillate conmigo, una platiquita. Este video de eso se va a tratar, de que yo les platique qué es lo que pasa con la vida de Jennifer Sauros. Así que pues nada. Me voy a aplicar esta crema de la marca Nivea, la verdad es que la estoy probando. Dice que es un cuidado facial, aclarado natural, que tiene protector celular del 15 y es no grasosa. Ahora, me lo voy a aplicar, le estoy dando la oportunidad de esta crema de probarla, porque ustedes saben que yo me aplico la de Neutrogena, pero ya se me acabó, entonces le estoy dando la oportunidad a esta crema de a ver cómo actúa, cómo la siento, todo este show. La verdad es que sí se siente un poquitín grasosa, sí la siento como que más pesada que la de Neutrogena, entonces no sé mucho de esta crema. Y bueno amigos, la verdad es que no he estado desaparecida en las redes sociales, porque primero hace como dos semanas aproximadamente me fui de viaje. Nos fuimos de viaje, fuimos a visitar a la familia, estar un ratito por ahí. Si ustedes me siguen en mi Instagram, que se lo voy a dejar por aquí, me fui a Catemaco Veracruz, ahí tenemos, ahí tiene su casita por si gusta. Me fui a Catemaco, y pues fuimos a visitar a la familia, a estar un ratito ahí. Me fui aproximadamente una semana, nos fuimos. Y les quiero contar que ya tenía muchísimo tiempo que no viajábamos, que no íbamos, ya tenía como dos años que no íbamos. Y la verdad es que estar ahí es otra cosa que estar aquí en la ciudad. Es muy diferente, la verdad a mí me encanta ir porque es un lugar muy tranquilo, muy bonito. Si ustedes vieron mis historias en Instagram, pueden ver qué delicioso es el lugar. Mucha tranquilidad, mucha paz, mucha calma, mucho... Esa es una de las razones importantes de por qué he estado desaparecida aquí en YouTube. No fui a disfrutar mi paz, mi tranquilidad, sin trabajo, sin estrés, sin nada de la rutina. Entonces sí, nos fuimos un ratitillo ahí, una semana estuvimos por ahí. Y la verdad es que igual nos dio un poquito de malas porque estaba un poco mal el clima. Estaba nublado todo el tiempo, estaba nublado así como que no podíamos salir, no podíamos disfrutar. Pero la verdad es que me la pasé increíble. Estuve en cama, estuve en la casa, estuve 100% descansando. Y pues sí, nos las pasamos genial. No sé en qué quieren ver. Y otra cosa que les quería contar es que me corté el cabello. Tengo el cabello súper diferente, me lo corté en capas. Y pues no sé a ustedes si les guste o no les guste. La verdad es que sinceramente sí se me complicó un poquito de adaptarme a este nuevo look, a este nuevo corte. Pero ahí la llevo, la verdad es que ya no tengo ese color que tenía como de huerillo. Sí me queda un poquitito, pero ya es mínimo. Ahí me corté el cabello y fue más a que me lo corten con Juanito. Me estoy haciendo las cejas y me las estoy haciendo con este lápiz que me había comprado. La verdad es que no está tan cool, pero este es un producto que compré y que no quiero desperdiciar. Arriba. Y pues sí, ahí en Veracruz, bueno en Catemaco, me corté el cabello. La verdad es que al principio sí como que decía, ay no me gustó. Porque si ustedes saben, mi cabello era como que parejito, largo. Ya estaba medio larguillo, me quichó así de que no, no quiero cortármelo, no, no, no. Pero al fin me decidí y me lo corté en capas, por si quieren saber. La verdad es que esta crema no me convence tanto. Y me la pasé muy genial ahí. Les compartí igual en Instagram que probé por primera vez los gestiones, los gestiones de su concha. No son la cosa tan deliciosa que he probado, pero tampoco sabe tan mal. Les dejo por aquí la historia de cuál fue mi impresión de probar esos opciones. ¿Qué harías que hacer? A 25 las que. A 25. Qué honor. Ok, para este look nada más les quiero comentar que estoy utilizando esta paletita de L.A. Colors de día y noche. No sé muy bien qué es lo que me quiero hacer. Esta paletita me la regalaron. Ya tienes bastante tiempo que no la había usado. Y entonces la voy a usar para este video. Y pues sí, la verdad es que los gestiones no tienen como que un sabor en específico. No saben a algo en sí. Sinceramente como que no les sentí el sabor a los gestiones. Pero ahí el señor nos dio como que una salsita de tomate picosa y salecita. Porque sí le tienes que echar como que sal y limón. Y hasta el fondo, como lo pudieron ver en el video, me sorprendió mucho. El sabor no es una cosa que me haya encantado, que me haya gustado bastante. Sí, su sabor es muy peculiar. Pero la verdad es que sí está rico. No está como que... Su aspecto sí está como que babosito. Y sí te da como cosita. Pero sabe bien, sabe bueno. No, no es algo que no volvería a comer. A ver si pudiera... Si me lo darían, sí lo comería. Porque no sabe tan mal. Está bueno. Pero sí como que su aspecto está extraño. Y este video, de hecho, fue el único día que salimos. Fuimos a la playa. Estuvimos un ratito en la playa. Disfrutar la playa. Fuimos a la playa de Montepío. Por si por ahí conocen ustedes. No sé desde dónde me están viendo. ¿Qué tal si me están viendo gente de por ahí? Entonces, sí, fuimos a la playita. Y de ahí fuimos a la Plaza de los Enanos. Ese lugar a mí me encanta. Me fascina. Me gusta verlo. Me gusta disfrutarlo. No sé, me da tanta paz que me encanta ir. Voy a dejar unas imágenes por aquí para que lo vean. Y pues sí, me estuve una semana ahí. Y regresé. Y pues ya saben, el trabajo es el trabajo. Regresé con mucho trabajo. Mucho trabajo acumulado. Mucho, mucho de... Muchos pendientes. Mucho de estar enfocada al trabajo. A tener bien las cosas. Entonces, sí, fue como que una semana muy pesada para mí. Antes de irme, yo les dejé preparado, creo que, dos videos. Uno cuando me fui y el del viernes, creo, que fue el de San Valentín. No, la verdad es que no me acuerdo muy bien. Antes de irme, les dejé grabado el video de San Valentín. Y mis mejores tips para combatir el acné. La verdad es que sí, esos dos videos los dejé grabado antes de irme. Pero aún así, no me dio el tiempo de volverles a grabar otro video hasta el día de hoy. Sinceramente, ya es súper tarde, pero aquí lo tienen. Entonces, tan, tan desaparecida no ha estado. Simplemente que no he tenido como que los tiempos para poder grabarles. Para poder hacer algo súper bien. No de la nada y corriendo. Y vamos, voy a estudiar esto a ver qué tal me sale. No sé, voy a intentar esto. No, simplemente que no he tenido como que el tiempo. He estado mucho en el trabajo y he disfrutado más a mi familia. Ahora que los tengo, que he venido. Además de que, como les mencioné, no tengo mi material completo como para hacerles un nuevo video con diferentes colores, con diferentes marcas. Sí tengo muchas ideas de grabar videos sobre maquillajes de, como les mencioné, de carnaval. Tengo la emoción de sí, de grabarles un video para carnaval con colores vivos, colores que se manejan. Pero lamentablemente no tengo. Como ustedes saben, mi kit no es tan grande como ustedes se lo imaginan. Entonces, pues sí, más que nada es por esas razones de que he estado un poco desaparecida por acá. No es porque ya no quiero hacer videos. No es porque ya no voy a seguir en esto. Simplemente que los tiempos se me han complicado un poquitín. La verdad es que sí, es muy complicado estar en esto de YouTube. No es nada fácil, no es nada sencillo. Pero yo quiero continuar, quiero seguir con ustedes. Si ustedes me lo permiten, si a ustedes les gusta, si ustedes siguen disfrutando de estos videos. Yo sé que es normal empezar desde cero, empezar de la nada. Yo sé que para muchos yo no soy alguien importante de que tengan que seguir, de que tengan que apoyar. Yo sé que es muy complicado esto en YouTube. No de la nada, se nace. Yo sé que es empezar desde cero. La verdad es que más que nada me gusta mucho hacer esto para quitarme un poco del estrés. Para estar un poquito fuera de lo que es la rutina. Más que nada por eso. Y pues sí, como les había comentado antes, si hay dos personas que me ven, para esas dos personas yo voy a seguir haciendo videos. Para esas dos personas yo voy a estar aquí. Yo sé que muchas personas sí me han escrito de que te maquillas feo, no sabes maquillarte, sabes qué. No, me han escrito personas que sí me han dicho y la verdad es que no. Por esas personas yo voy a parar con algo que a mí me gusta, con algo que a mí me motiva a hacer. Porque sí me ha tocado vivir en esa parte. Así como lo escuchan. Y pues tengo nuevos proyectos en mi vida. Quiero hacer muchas cosas este año, como lo que es seguir estudiando. Tengo muchas cosas, muchos proyectos en mi vida que sí quiero realizar. No me quiero morir de mi atento. Pero eso es poco a poco, no sé, no quiero desesperarme y decir. No, no lo voy a hacer, sí lo voy a hacer. Pues si ya no quiero ser así, quiero seguirles grabando videos si ustedes me lo permiten. Si a ustedes les parece. Si quiero seguir grabándoles videos Quiero seguir aquí Si ustedes me quieren y me aman Suscríbanse al canal Invitan a amigo, a la vecina Al novio, a la naria Al perro, al gato A que se suscriban al canal Para que Para que me vean Para que yo sea famosa, por favor Como yo les he dicho Yo no soy una experta en belleza No soy una experta En maquillaje Pero yo hago Mi esfuerzo, mi gran esfuerzo Yo lo hago como lo entiendo Me gusta el maquillaje, me encanta maquillar Si a ustedes les gusta Esto es para que aprendamos Los dos, tanto ustedes Como yo, que me digan Ay no, te maquillas horrible, ay no, no te pongas tan fuerte Créanme que a veces yo digo No, pues si se me ve gacho ese maquillaje No, pues si me salió fan delineado Yo estoy aquí para aprender Para aprender junto a ustedes Y ustedes están aquí para aprender conmigo Entonces yo siento que esto es una ayuda mutua En la que ustedes aprenden conmigo Y yo aprendo con ustedes Entonces No me ataquen tanto Por favor Se los suplico Oigan como que ya me adelanté Un poquito del maquillaje Y no las he estado yendo Platicando Como que nada más Me fui haciendo todo Este, ya me puse rubor Ya me puse contorno Ya me puse Pues la mayor parte De todo este asunto Y les quiero agradecer Antemano De todas las personas Que me han seguido De todas las personas Que reaccionan a mis publicaciones De las que me comentan De que qué bonito Qué lindo Y qué precioso La verdad es que Muchas gracias A todas esas personas Es por esa razón De que no me he ido Es por esa razón De que he seguido Estando en pie Y pues sí Básicamente Eso es lo que pasó En mi vida No es que Ya vaya a finalizar esto No Quise asustarlos Con los títulos De este video Con el título De este video Simplemente sí Quería como que Platicar un poquito más Acerca de esos asuntos Pero sí amigos Aquí seguimos Aquí le vamos a echar ganas Yo le quiero echar ganas Quiero comprarme nuevos productos Ya saben que Basu Es la marca Que más me gusta Por económica Y porque está Al alcance De todos Entonces sí Me voy a enfocar Creo que muchísimo A Basu No tengo la oportunidad De probar otro tipo De De productos Basu No me patrocina No quiero que piensen Que Basu Me manda las cosas O algo por el estilo Yo Yo las compro Yo mismo Las compro Oigan Otra cosa igual Que quería mencionarles Es que no sé Si les está pareciendo Este tipo de videos Como de salud Como el último Que subí De mis 5 tips Para combatir el acné Igual quiero saber Sus opiniones Para mí Ustedes son súper importantes Porque yo sé Lo que les gusta Lo que no les gusta Pero si no me dicen nada Pues cómo voy a saber Si les gusta mi trabajo Entonces Sí quisiera que me digan Si les parece O no Uuuu Eso es el aire Sí me gustaría saber Si les pareció O no les pareció Si les gusta Este tipo de videos De De Como de salud De la carita No sé Ustedes Díganme Escríbanme Sí me gustaría mucho Como que Escucharlos Por favor No me dejen Hablando sola La dramática No vino hoy Y pues sí amigos Esto es lo que ha sido De mi vida De lo que ha pasado De lo que me ha sucedido En estos últimos días En estas últimas semanas Entonces no se me preocupen Que yo aquí voy a estar Aquí voy a seguir Voy a tratar de dejarles videos Voy a tratar De conseguir mi material Para poderles subir Ahora sí que Los videos Que yo he pensado Y pues así quedó Mi maquillaje Como que de noche Muy de una Velda O para ir al antro O lo que ustedes quieran La verdad es que sí De labial Como que se me complicó Un poco Porque no supe Que labial ponerme Y así es como Me quedaron los ojos La verdad es que me encanta Que queda muy iluminado Parece como si fuera Gloss Ese como Esa moda Que se vino Me encanta Me encanta Es esta paleta De LA Girls Utilicé estos colores Que están aquí Y la verdad es que está cool Me gusta Me gusta Me gusta Pues nada Espero que hayan disfrutado Mucho este video Recuerden seguirme En mis redes sociales Recuerden suscribirse En alguno de los botoncitos Que se encuentran Aquí abajito Y sobre todo Activar las notificaciones De que ya subí Un nuevo video Y pues nada amigos Los quiero muchísimo Espero que sigamos adelante Con todo este show Que me tengan Un poquito de paciencia De como voy a proceder Con mis tiempos Y todo este Pues este show La verdad Pero pues Ténganme paciencia Los quiero muchísimo Les mando un fuertísimo Abrazo Y pues Creo que No tengo más que decirles Y pues recuerden Dejarme aquí abajito En sus Aquí abajito En los comentarios Que quieren saber de mí Que quieren ver Ayúdenme por favor Y pues compartan el video Compártanlo con sus amigos Con su tía Con su vecino Con su gato Con su Con los que ustedes Quieran Para que seamos Una comunidad Más grande Y pues nada Los quiero mucho Y los veo pronto En un nuevo video Bye